Hoy descubriremos soluciones creativas que transformarán tu hogar en un espacio más práctico y funcional. Lex Blinds. Cuando se trata de persianas cortinas y productos similares el equipo de Lex Blinds es el más cualificado. Ofrecen más de 15.000 tejidos y diseños y utilizan soluciones avanzadas que se amortizan con el tiempo. Por ejemplo, su tejido screen bloquea hasta 96% del calor del sol ayudando a reducir los costes de aire acondicionado. Los especialistas del Lex Blinds no se amedrentan ante proyectos complejos y de formas extrañas. ¿Necesitas persianas enrollables de 25 metros de ancho? ¿Tienes ventanas de 6 metros de altura? No hay problema. Muchas de sus soluciones son compatibles con Amazon Alexa, Google Home y Apple o Mekit y admiten varios sensores. Esto significa que puedes configurar las persianas para que abran automáticamente al amanecer, por ejemplo. Klafs Spuro. La empresa alemana Klafs ofrece a todo el mundo la oportunidad de adquirir Spuro, el primer baño de vapor de espuma del mundo. La idea es que las suaves nubes blancas no solo limpien sino que también creen una atmósfera única durante el baño. Esta experiencia viene con efectos de luz y sonido. Una vez limpia la piel, puedes retirar la espuma con una ducha normal seguida de una ducha helada. Todas estas funciones se presentan en un tamaño compacto adecuado para hoteles y cruceros. Cabe en unos 6 metros cuadrados incluir el cuarto de servicio. Además todos los conductos de agua se pueden purgar y desinfectar con solo pulsar un botón. Verandair. Con seda en Bélgica, Verandair opera no solo en toda Europa sino también en África y Norteamérica. Sus pérgolas retráctiles están diseñadas para utilizarse tanto en climas cálidos como fríos ya que permiten mantener un microclima óptimo en el interior. Esto hace que los productos de Verandair sean lo bastante versátiles como para servir de cualquier cosa, desde un estudio hasta un jardín de invierno. Las soluciones de ingeniería también son impresionantes. Un mecanismo especial de rodillos elimina la necesidad de guías en el suelo y la estructura está construida sobre un armazón de aluminio autoportante. Los clientes pueden elegir entre cristal templado, plexiglas o policarbonato para el acabado. Otras opciones incluyen calefacción, iluminación y un sistema de apertura automática. BenQ GV50 Sealing Projector. El proyector BenQ GV50 está diseñado específicamente para quienes disfrutan viendo películas tumbados en la cama. Puede girar verticalmente 135 grados e incluso proyectar la imagen en el techo. Los creadores se han centrado en crear una base estable que pueda colocarse de forma segura en una mesita de noche en ángulo lo que permite ajustar la posición de la imagen para que se adapte a todos los que están en la cama. Las características del proyector también son impresionantes. El modo especial Night Shift ajusta automáticamente los colores para reducir la fatiga ocular, mientras que el Saline Cinema Sound Mode optimiza el sonido. Tanto si estás sentado como tumbado por supuesto puedes transmitir películas desde Netflix, Prime Video, YouTube y Disney Plus. Con una diagonal máxima de 120 pulgadas es una auténtica experiencia de cine. Todo esto se complementa con una batería que dura 150 minutos y un precio de 800 dólares. Innoventum Solar Carport El Solar Carport es descrito como una innovadora combinación de madera laminada en colada exclusiva y paneles solares de alta eficiencia. Hay una razón lógica detrás de este desarrollo, las ventas de coches eléctricos aumentaron un 33 por el año pasado pero la infraestructura de recarga no ha seguido el ritmo en todas partes. Con el Solar Carport 15 se puede generar energía suficiente para recorrer al menos 4828 kilómetros al año, es decir unos 13 kilómetros al día. El Solar Carport 15 tiene una potencia de 6,3 kilovatios y su precio empieza en 8,857 dólares. LG Signature Guain Cellar El vino es increíblemente sensible a su entorno de almacenamiento, tanto es así que la temperatura ideal para servirlo cambia con las estaciones. Por eso una colección de vinos exige tanto un gasto económico como un cuidado meticuloso. Una gran alternativa es este armario de LG que gestiona por sí solo la temperatura, la humedad, la protección e incluso las vibraciones. Para facilitar su uso, los ingenieros surcoreanos lo diseñaron con tres secciones de arriba a abajo, una para el vino tinto, otra para el blanco y otra para el champán. Para comprobar tu colección sin abrir la puerta basta con tocar el mueble para encender la luz. También viene con asistente de voz Wi-Fi, sistema de apertura automática y modo congelador. La creación de LG puede albergar hasta 65 botellas y tiene un precio de 5,679 dólares. Mytronix AirCover 300 La AirCover 300 de Mytronix es una cubierta retráctil para piscinas de hasta 81 metros cuadrados y una anchura máxima de 6,5 metros. Sus creadores se centraron tanto en la funcionalidad como en el estilo. No en vano, su creación ganó un premio internacional Red Dot de Signa War. Los clientes pueden personalizar a su gusto el tipo y el color de la cubierta independientemente del estilo elegido. La cubierta puede instalarse tanto en piscinas existentes como en construcción. Puede manejarse por control remoto o a través de la aplicación móvil. El precio está disponible previa solicitud. Beamon Si las abejas siguen muriendo a un ritmo del 20% cada año podrían desaparecer por completo en tan solo 11 años. ¿Quieres poner de tu parte para salvar a las abejas? Entonces considera Beamon una colmena diseñada específicamente para entornos urbanos es tan fácil de usar que hasta un niño de 5 años puede ingeniárselas. La colmena Beamon puede colocarse en cualquier lugar, desde un dormitorio hasta una oficina. Solo hay que asegurarse de que la entrada para las abejas esté al menos a 50 centímetros de ventanas y puertas. Las abejas mantendrán por sí solas la temperatura óptima de 34 grados centígrados. Además, la colmena viene con protección integrada contra los ácaros, barroa. El modelo Esthetic tiene un precio de 780 dólares, pero recuerda que las abejas no están incluidas. Bora Cooktap Extractor Systems Normalmente pensamos en los extractores de cocina como enormes aparatos que cuelgan sobre los fogones, pero bora ha cambiado esto integrando el extractor en la encimera. La superficie de aspiración combina a la perfección con las placas de inducción y gas de bora, por lo que resulta adecuada incluso para cocinas pequeñas. Por ejemplo, los paneles de la versión SPIE solo tienen 60 centímetros de ancho. Cabe destacar que los controles son bastante inteligentes. La interfaz cambia de color al cambiar entre la campana y los ajustes de cocción y el brillo se ajusta para no distraer al cocinero. Además, la gama profesional viene con una combinación de mando clásico y superficie táctil. Amerimax FlexDran Pro es un tubo de drenaje corrugado de 10 centímetros de diámetro. Viene en longitudes de hasta 15 metros y puede soportar presiones de hasta 4,7 atmósferas. Su capacidad de carga es un 30% superior a la de otros tubos similares, lo que lo convierte en una gran compra por 4 dólares. Los puedes acompañar con los bloques SteelFlow que ayudan a desviar el agua lejos de la casa. Diseñados para ser planos, pueden ocultarse fácilmente bajo el mantillo o a lo largo de los caminos. Un bloque de 152 centímetros de largo cuesta 6 dólares con 50 céntimos. Las secciones StormDran Pro son ideales para proyectos en viviendas particulares de gran tamaño. En primer lugar, el StormDran Pro es lo suficientemente resistente como para soportar vehículos de hasta 5 toneladas de peso. En segundo lugar, las secciones vienen con bridas laterales integradas, lo que permite cambiar la dirección de la línea de drenaje sin necesidad de accesorios adicionales. La sección StormDran Pro 100 estándar tiene un metro de longitud con una anchura y profundidad de 155 milímetros. Su precio es de 33 dólares, pero incluye una rejilla galvanizada. Kich Ho. En 1998 el suizo Peter Lohar se encontró en un estudio de 20 metros cuadrados, en París, preguntándose por qué no encontraba en el mercado cocinas originales cómodas y lo que es más importante compactas. Entonces decidió crear una el mismo y así nació la empresa Kich Ho que produce verdaderas obras maestras. Hasta la fecha han vendido más de mil cocinas. Uno de los factores clave de su éxito es que los principales componentes de Kich Ho cumplen al menos dos funciones cada uno. Tomemos como ejemplo la cocina K6 para ver cómo funciona sus secciones superiores. Se pueden usar como encimeras cubiertas protectoras, sistema de iluminación y soportes para aparatos. Todo a la vez. Si no estás seguro del término Minic Cocina, considera estas dimensiones 1,2 por 0,6 por 1 metros. En este espacio la cocina se las arregla para incluir un fregadero y un grifo, un frigorífico, un enchufe e incluso un contenedor de basura. Es extraordinario, sin embargo la K6 te costará al menos 5.450 dólares. Los robots domésticos son cada vez más avanzados. Tomemos como ejemplo a KUBI. Este robot puede encargarse de tareas rutinarias como fregar el suelo y mover los cestos de ropa sucia. Además puede cargar hasta 20 kilogramos y remolcar hasta 90 kilogramos en una carretilla. Por si fuera poco, se le puede montar una cámara, lo que permite supervisar la limpieza mientras te relajas en el sofá la KUBI y tiene un precio de 2.000 dólares. Rosa. Rosa es un robot que tiene un precio más elevado de 4.900 dólares pero ofrece muchas prestaciones. En primer lugar, rosa puede subir escaleras y en segundo lugar puede cargar hasta 25 kilogramos. Water Turbine. Bienvenidos a Indonesia. Unos inventores locales han construido una minicentral hidroeléctrica por su cuenta. El componente clave del diseño es un tornillo de arquímedes. También han utilizado un inversor de tensión y un transformador de 3 amperios. Aunque la potencia de salida no sea enorme, unos 100 vatios, si el tornillo gira continuamente es posible acumular una reserva de energía con el tiempo para necesidades imprevistas. Window Cleaning Drones. Ingenieros alemanes han afrontado el reto de las ventanas sucias con drones de limpieza. Estas versátiles máquinas voladoras también pueden limpiar paneles solares, fachadas y otras superficies de difícil acceso. Termit Profi. La serie Termit Profi ofrece fosas sépticas en dos configuraciones. Por gravedad y por distribución a presión. Una fosa séptica puede ser una compra muy importante. El sistema Termit Profi trata las aguas residuales haciéndolas inocuas para el medio ambiente, sin olores y aptas para la absorción en el suelo. El modelo 2.0, diseñado para 4 personas, tiene un precio de 624 dólares, consigue una depuración de hasta el 7% y tiene una capacidad de 800 litros al día. Gracias a su forma acanalada, el Termit Profi 2.0 puede instalarse en cualquier tipo de suelo. Foyer Sigma Turbo Fonte es uno de los mayores fabricantes franceses de chimeneas. Veamos dos de sus modelos de tipo cerrado. Estas chimeneas cuentan con paneles de cristal deslizantes verticalmente y utilizan en su interior un material arcilloso refractario conocido como chamota. Ambos modelos tienen un precio similar en torno a los 4.954 dólares. El modelo Sigma 79 caballos tiene una potencia calorífica de 6,9 kilovatios y admite leña de hasta 50 centímetros de longitud. El modelo Sigma 110-50 es más potente, con una potencia de 12 kilovatios y admite leña de hasta 60 centímetros de longitud. ¿Con cuál te quedas? Guido solar. ¿Cuáhá en tu balcón? Tal vez flores o algunas cosas viejas que no quieres tirar. Pero el equipo de Guido solar tiene una idea mejor para tu balcón, montar una central de energía solar. Sus paneles para balcones te permiten generar energía gratis. El kit básico Guido Solar Lite 320 se monta sin herramientas en solo 5 minutos. Incluye 4 paneles y produce 320 vatios de potencia. El precio de este sistema es de 555 dólares si tu presupuesto te lo permite. Puedes optar por la versión más potente de 1280 vatios que incluye 16 paneles por 1200 dólares. Raulemon. En el futuro los balcones podrían no ser el mejor lugar para los paneles solares. Los experimentos demuestran que abandonar la clásica forma plana en favor de las esferas puede aumentar la eficiencia de los paneles en más de un tercio. Por ejemplo un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdala, de Arabia Saudí, creó unas esferas solares del tamaño de pelotas de ping-pong que mostraron un aumento de la eficiencia del 36% en comparación con los paneles planos. Además el arquitecto alemán André Ressel demostró un prototipo de generador solar con una gran esfera de cristal que actúa como lente. Este diseño no solo es un 35 por más eficiente que los paneles clásicos sino que también proporciona 4 veces más energía en días nublados lo que lo convierte en una opción prometedora para las estaciones de recarga de coches eléctricos. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar tu comentario con tu opinión. Además, no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.